Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Antonia Jiménez Vázquez. Por mi voz la saluda la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y la Radio Comunitaria Totopo. Madres y padres, abuelas y abuelos, hermanas y hermanos, nosotros somos Viniza de Juchitán, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Nos unimos, nos hicimos uno solo en el año 2013 para luchar contra las empresas extranjeras eólicas porque son empresas de muerte. Están robando nuestro aire, nuestra tierra, están destrozando nuestras parcelas, cortando nuestros árboles, ahuyentando los animales silvestres y contaminando la laguna superior. Lo más grave, amenazándonos los juchitecos para abandonar nuestro pueblo. Los empresarios eólicos, los líderes de todos los partidos políticos y los empresarios locales están entrometiéndose en la vida comunitaria de nuestro pueblo. Por ejemplo, son mayordomos de las velas, son capitanas de las regadas, regalan cosas para manipular a la gente, sobornan, son los mismos delincuentes, son los mismos que promueven los parques eólicos, son ellos los que amenazan nuestra vida comunitaria y nuestro territorio. Por eso, la voz libre de nuestra radio comunitaria de Totopo es de hermandad, es de Quindaliza, y nos llamó a juntarnos como Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco para tejer una vida con dignidad, como se teje una atarraya con paciencia y amor, que en cada punto nos representa a las juchitecas y a los juchitecos de hoy, y en cada marre a las niñas juchitecas y niños juchitecos de mañana. Por todo esto decimos, no más parques eólicos de muerte en Juchitán. Lucharemos para salvar nuestro territorio en manos de los empresarios extranjeros eólicos hasta el día que muera nuestro Dios Sol. Abuelas y abuelos, madres y padres, hermanas jeromeñas y hermanos jeromeños, estamos aquí hoy para decirles que lucharemos con ustedes para expulsar esta mina extranjera que solo nos trae división y muerte. Además, tenemos que juntarnos todos para defender nuestro río Vicuniza, que durante miles de años nos ha dado vida y amor, que nadie teme por defender la vida, que nadie teme enfrentar a los que nos amenazan, en arrebatarnos lo más maravilloso que tenemos, nuestro territorio, el que nos da la vida en nuestra comunidad. La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco se une con ustedes en esta lucha contra la mina. Expulsemos todos los megaproyectos de muerte en nuestra región del Istmo de Tehuantepec. Gracias. Gracias.